¿Qué tal compañeros? Bueno, hoy traemos un vídeo corto pero muy interesante porque quiero aclarar muchísimas dudas con qué tipo de documentación nos exigen para volar tanto en categoría abierta como en categoría específica porque este es un tema que no le llega a quedar claro a todo el mundo. Como te comentaba, yo aquí en Canarias me dedico a impartir formación y recibo muchísimos alumnos donde intentamos resolver todo este tipo de dudas y genero este tipo de contenidos también para hallar una mano a todo el mundo que pueda tener estas dudas, estas confusiones. Vamos a empezar primeramente a explicarte qué tipo de documentación nos exigen para poder hacer operaciones en categoría específica en el STS ES01 y en el STS ES02. Vamos a empezar primeramente explicándote la documentación que nos requieren para el STS ES01. Para poder desarrollar operaciones en estos entornos y lo primero que te van a exigir es que tú tengas el certificado de registro de operador. También te van a obligar a firmar una declaración responsable en STS ES01. Esto se realiza a través de la web de AESA. Nosotros tenemos un perfil y hay una sección donde pone declaración responsable. Entras, lo rellenas, lo firmas y lo envías. ¿Qué pasa? Que esto es, digamos, una cosa importante que lo sepas, que nosotros estamos declarando de que nosotros cumplimos con todo lo que nos exigen para poder desarrollar este tipo de operaciones. Porque AESA no tiene otra manera de poder saber si tú cumples o no cumples. Con lo cual, si te mandan una inspección y tú no cumples con algo que firmaste en esa declaración responsable, evidentemente te expones a sanciones. Pero esto es una cosa, un procedimiento que tienes que hacer si vas a desarrollar operaciones en este escenario estándar. Bueno, también te piden que tengas la formación, que tengas el certificado de haber superado la formación STS. Evidentemente estamos hablando de operaciones especializadas en un entorno poblado. Y para poder hacer estas operaciones te exigen que tengas un manual de operaciones. También te van a pedir que abras comunicación previa con el Ministerio del Interior. 10 días de antelación a la operación. Bueno, también te van a pedir que tengas el resto de permisos o coordinaciones en base a la zona de la operación. Y con respecto al STS ES-01, ya no te están exigiendo nada más. Bueno, ahora te voy a explicar qué documentación nos exigen para desarrollar operaciones en el escenario estándar STS ES-02, que son las operaciones en entornos escasamente poblados, con el drone más allá del alcance visual del piloto, donde nosotros vamos a necesitar observadores del espacio aéreo y vamos a poder desarrollar vuelos hasta 2 kilómetros de distancia. Lo que te están pidiendo es que tú tengas el certificado de registro de operador. También, evidentemente, vas a tener que firmar esa declaración responsable en base al STS ES-02. Bueno, también te van a exigir, evidentemente, que tengas la formación basada en el STS ES-02. También, evidentemente, son operaciones especializadas y te van a pedir que tengas un manual de operaciones. También te van a exigir que emitas un knockdown si vas a volar en espacio aéreo no controlado a una altura superior a 60 metros. Esta gestión, este aviso aeronáutico, este knockdown, se hace a través de la herramienta En Aire Planea. También, al igual que el STS-01, te van a pedir que tengas el resto de coordinaciones y permisos en base a la zona de la operación. Bueno, ya te he explicado qué documentación nos exigen para poder desarrollar operaciones en los escenarios estándar. Ahora, te voy a explicar qué documentación necesitamos para volar en categoría abierta, porque al contrario de categoría específica, con categoría abierta no tenemos que hacer ningún tipo de comunicaciones con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Pero eso, evidentemente, no te va a librar de tener una serie de documentaciones para tú poder desarrollar operaciones en categoría abierta. Bueno, para categoría abierta, evidentemente, es importante que lleves al campo de vuelo el certificado de registro de operador. También tienes que tener los seguros en vigor. Si la zona donde tú estás volando es un espacio natural protegido o hay en el espacio aéreo alguna restricción, pues también vas a tener que necesitar las coordinaciones o permisos de ese espacio. También es importante, aunque no es obligatorio, sería recomendable tener encima la formación, los certificados de competencia, el A1, A3 y el A2. Podemos decirte que cuando desarrollamos operaciones en categoría abierta o vamos a volar un domingo después de comernos una paella y salimos a hacer un vuelo por placer, lo que conocemos comúnmente como un vuelo recreativo, evidentemente siempre lleva tu documentación encima. ¿Para qué? Para evitar el, si te para la policía, tener que estar enviando correos electrónicos para demostrarte que tú tienes la documentación. O sea que no pesa nada imprimir la documentación, los certificados de competencia, los seguros, etc, etc, tenerlos en la mochila y los llevas al campo de vuelo y te vas a evitar un montón de problemas. O también podemos tenerlo en la nube, ¿vale? Y también importante, la planificación a través del gestor, ¿vale? A través de la herramienta en aire drones. Ahí nosotros hacemos una planificación y sabemos qué tipo de permiso vamos a tener que pedir o si la zona donde nosotros estamos volando no tienes que pedir absolutamente ningún tipo de permiso. Y eso pues se lo enseñas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no vas a tener jamás ningún tipo de problema. Bueno, antes de despedirme, tengo una buena noticia para ti y es que en el día de ayer hemos publicado en mi página web un nuevo taller. Y este taller es un taller de fotografía y vídeo y su uso en los drones. Que sepas que este taller está impartido por mí en la parte de drones y por mi compañero Martín Ardanás, que si no conoces a Martín, él es realizador de televisión y director de fotografía en cine, con muchísimos años de experiencia en el sector audiovisual y todos esos conocimientos que tiene los ha volcado en este taller. Que sepas que este taller es online pero se imparte a través de la plataforma Zoom y son 10 horas lectivas. Y estas 10 horas las hemos dividido en 5 clases de 2 horas cada clase. Bueno, tienes todo el temario y toda la información en el enlace que tienes en la descripción de este vídeo. Y que sepas que hasta el 15 de febrero lo tenemos en promoción con un 20% de descuento. Y bueno, nada más. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad esta información. Te invito a lo de siempre. Suscribirte al canal, darle a la campanita, buscarme en todas mis redes sociales. Y compañeros, amigos míos, nos vemos en el próximo vídeo de Canaria Tron. Hasta la próxima. Chao. Chao.